¡Justicia! 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 Yo soy la cuñada, Juan Pablo sigue, no tiene estabilidad, o sea, estos días está con fiebre, le detectaron infección urinaria, y bueno, estamos esperando que se mejore para que pueda empezar la rehabilitación. ¿Hoy se cumplen dos meses? Hoy se cumplen dos meses, sí, sí. ¿Y qué respuesta han tenido por parte de aquí de la clínica? Ninguna. No, no, solamente hace dos meses atrás, cuando sacaron el comunicado, un mes atrás, perdón, el comunicado del diario, y después no hubo más respuesta de ellos. ¿Y en cuanto a la situación de allí los médicos del Basta Rica, qué les dicen, qué diagnóstico le dieron? Él no tiene un diagnóstico, no hay nada específico, él lo único que sabemos es que tiene graves problemas neurológicos, o sea, él no tiene reacciones, él se despierta, a veces es muy excitado, lo tienen que sedar, está muy dormido, o sea, es eso, el día a día. No hay un diagnóstico. ¿Hay expectativas de trasladarlo a otro centro? Sí, pero el tema es que no lo deja el tema de la fiebre. No lo logran estabilizar clínicamente. Al no estabilizarlo clínicamente, no pueden trasladarlo a hacer ninguna rehabilitación neurológica, porque hace 10 días atrás tuvo presión muy baja, se quedó sin oxígeno, lo tuvieron que volver a entubar, ahora estaba más o menos bien, otra infección urinaria, 15 días más de antibióticos, y así es continuo. O sea, hasta que no lo logren estabilizar clínicamente, no pueden trasladarlo a ningún centro de rehabilitación. Ese es el problema más grande. No sabemos si él va a poder adquirir alguna otra cosa que haya perdido, a raíz de todo lo que pasó, digamos, porque no podemos todavía, no lo pueden trasladar. No hay evaluación neurológica. Claro, no se puede evaluar una persona que solamente tiene excitación o duerme. O sea, no pueden estudiar el cerebro, no sabemos si él va a responder, si vuelve a hablar, si vuelve a caminar, no se sabe. ¿Qué esposa se encuentra con él en Buenos Aires? ¿Cuáles son las necesidades que tiene? La esposa sí, está con él, está con los nenes, va, viene, o sea, es un tema complicado, porque tiene un bebé de 20 meses y la nena de 12 años. Entonces, bueno, como que se tiene que dividir un poco. ¿La internación está cubierta por su obra social? Sí, 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 está por la RT. Por la RT. El accidente de la laboral, entonces la RT cubre todo lo que es internación y tratamiento de Juan Pablo. Esta es una búsqueda de justicia, pero de una manera pacífica. ¿Han evaluado alguna circunstancia judicial ya? Sí, 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 ya se presentó la denuncia, está en la Fiscalía 2. Pero bueno, eso lo maneja mi hermano, o sea, no tenemos datos para darle de cómo va la situación.